Uno de los principales dulces típicos aquí en el puerto de Acapulco son las famosas pulpas de tamarindo, ya sea para el desfrute de locales o como survenir para visitantes externos. Hay personas que a veces nada más llevan el puro tamarindo y hay personas que llevan las dos cosas, tamarindo y cocada. Al ser la cocada y el tamarindo los dos productos más vendidos, la creatividad en las pulpas de tamarindo se hace presente, ya sea con algo de picor o solamente dulce o con sal, las pulpas son hechas en casa y posteriormente transportadas a local para su venta. Hay cuatro sabores, por ejemplo este es de sal, chile con sal, dulce, chilito con dulce, hay así estos son por ejemplo de 10 pesos cada uno, le damos 3 por 25, y tenemos allá de 8 por 20 que son las bolitas de chile con azúcar y de azúcar 8 por 20 y las obleitas de chile con sal y de sal 6 por 20, es el mismo sabor pero en diferente presentación. Hay productos como el ate y el dulce de coco natural que también son expuestos para vender. Por ejemplo es el tamarindo, la cocada, el ate, el dulce de coco natural que es coco de agua con azúcar nada más, es el naranja y el rosa. Con imágenes de Sergio Gómez para Sur TV Noticias, Jafet Flores.